Hola hola miren vamos a hacer unos chilitos rellenos pero vamos a hacer de estos chiquitos los voy a cortar poquito para ponerlos nomás a que se suavicen un poco miren acá tengo ya los tomates cocinando para hacer nuestra salsa miren así nomás los vamos a cortar para que se suavicen un poco para sacarle la semilla y van a ver nos van a quedar deliciosos estos chiles bien chingonazos porque estos también enchilosos así nada más miren así nada más que se suden un poquito y ahorita seguimos con lo demás y que se cuezan los tomates pero ahí vamos miren así nada más los vamos a cocinar un poco tenemos aquí los tomates cocidos cortamos el huevito y a preparar ahorita los vamos a seguir haciendo ok miren los nuestros chiles ya estuvieron vamos a quitarles lo de adentro la semillita vamos a limpiarlos para ponerle su quesito miren ahí van quedando así ya uno por uno así todo hasta que nos queden todos así sin semillas miren así miren así vamos a estar un poco calientitos así así nada más es algo muy muy fácil rápido de hacerse nada más que pues a veces se la complica una que no queremos cocinar pero miren bien fácil para hacer las cosas miren este va a estar pero enchiloso está muy rojito y muy calentito así ahí vamos ya miren ya los ya tenemos un arrocito haciendo los tomates ya están listos ahorita solo para moler la salsa y ahí vamos miren 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 están calientes por eso me cuesta un poquito porque están muy calientes miren así me van a quedar miren así me van a quedar ya vamos a terminar a terminar ok poco a poco pero ahí vamos ok ok ya vamos a acabar de éste para rellenarlos de quesito miren con una cuchara bien fácil que se le sale todo nada más que pues como están calientes me cuesta pero van a quedar bien ricos, miren ahí estuvo esta ya está ahora seguimos con el quesito miren vamos a poner el queso así miren 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 que ricos van a quedar ricos ricos miren 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 Miren, qué bueno, sabrosos, se miran nuestros chiles. Y así nos están quedando, miren, qué bonitos. Ok, miren, aquí vamos a poner nuestros chiles ya a freír con un huevito, con la nieve. Miren, aquí vamos a freírle con el quesito y al panizar. Así nos están quedando nuestros chiles, bien sabrosos. Mientras vamos a preparar la salsa, vamos a ponerle medio pedazo de cebolla, dos dientes de ajo. Miren, aquí van nuestros tomates. Solo lleva el ajo, la cebolla y los chiles para la salsa. Que me queme. Y vamos a licuar. Ok, miren, así nos quedó nuestra salsita. Vamos a echarla aquí a cocinar. Se sirva para echar nuestros chiles. Ya vamos a terminar. Ahí vamos. Miren, aquí no te queda no pesado. vamos a ponerle un poquito de sal ahí vamos vamos a ponerle un poquito de sal ahí quedó y 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